Famosos se le van con todo a Alicia Machado, tras usar la homosexualidad para humillar. La ex Miss Universo sigue dando de que hablar en las redes sociales, tras los dimes y diretes con Enrique Santos, ya que se metió en tremendo lío por decir que el conductor estaba enclosetado, lo que generó que varios artistas reaccionaran en su contra. Luego de este pleito, el famoso conductor posteó en su cuenta de Instagram el video de una entrevista que le realizó un reconocido programa de espectáculos de la cadena Telemundo y lo acompañó con el texto Parece mentira que en el 2020 todavía usan la homosexualidad para humillar. Es mucho menos esperado de parte de una Miss Universo. En ese sentido, Santos recibió el apoyo de algunos famosos como Chanon de Lima, quien expresó en un comentario que vergüenza que ciertas personas se comporten así como esta señora. Vergüenza es lo que puedo decir. Por su parte, Mafio señaló qué lástima que hay personas con el corazón podrido. Ella me saludó en la premiere de Bad Boys y te juro que me dio una vibra rarísima. Como dicen los venezolanos, zape gato, ella es una vergüenza para la gente buena de Venezuela. Mientras que Arcángel también se expresó con un comentario corto y contundente. Da vergüenza, sí. En medio de toda esta polémica, Alicia Machado parece estarla pasando de lo mejor, pues recientemente compartió una foto mostrando su cuerpo en bikini y disfrutando del sol de Miami. Tremendo escándalo se armó, y es que la exreina insiste en defenderse de los ataques, pues envió un comentario al mencionado vespertino pidiendo un alto a esta querella. Razón por la cual uno de los conductores del espacio, Carlos Adjan, mencionó el comentario de Alicia hacia el programa para analizar un poco la situación. Mis comentarios privados a otro usuario no es tema de farándula. Ya basta de estar en mi contra y poner acciones y palabras que no he dicho. Mis redes sociales son personales y no material de espectáculo. Para concluir, Carlos pidió a la ex Miss Universo que lo desbloqueara de sus redes sociales, ya que no considera haberle hecho algún daño a la también empresaria. Por último te digo por favor desbloquearme porque yo no hice nada. El problema es que Alicia no sabe utilizar adecuadamente Instagram. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos vídeos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.